Luego de más de 40 horas de cierre de la vía que conecta el sur del país con el centro de Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció la reubicación de 167 familias víctimas del deslizamiento en la vereda de La Soledad en el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca. Y en esa medida la población entra para ser compensada con más tierras de las que tenían hoy, media hectárea por familia, a producir alimentos con ayuda del Estado y a lograr que sus nuevas viviendas tengan los niveles de dignidad que necesitan. Adicionalmente, las familias reubicadas tendrán atención y asesoría especial para el desarrollo de sus cultivos de pan coger. También el presidente Gustavo Petro determinó construir 70 kilómetros del nuevo tramo de la vía Panamericana. ¡Gracias!